Vemos que hay mucha actividad, de hecho, en el transcurso de esta semana de vacaciones y lo que será la semana entrante del fin de semana del 2021, también habrá mucha actividad en Sunchales. Y de lo que vemos que hay mucha actividad, lo que se viene sumando tiene que ver mucho con las ferias. Sobre todo nos llama mucho la atención la cantidad de feriantes, la cantidad de emprendedores que se suman, y queríamos conocer un poquito cómo se trabaja con todo esto, cómo se regula y cómo se va avanzando, porque la verdad es que lo charlábamos hoy a la mañana con el piso, aquí en el piso, Gustavo, decíamos, los feriantes, las personas emprendedoras, generalmente suman en estos tiempos tan difíciles algún que otro extra a su casa. Todos lo hacemos, desde un lado o desde el otro siempre queremos estar haciendo y queremos sumar un poquitito más de dinero. Por eso es que quería conocer, sobre todo, cómo se seleccionan. Bueno, en principio porque se hacen los paseos culturales los fines de semana y hay posibilidad de sumarse a esta actividad. Tengo a José Gashi con nosotros, es subsecretario de Cultura de la Ciudad de Sunchales. José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Acá, intrigadísima, porque es lo que te contaba y lo que vos escuchabas. Bueno, hay una gran movida de feriantes, hay una gran movida de emprendedores, hay mucha gente que se viene sumando con lo que hace en su casa. No solamente suman en lo económico, sino que también a la distracción que termina sucediendo los fines de semana, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, eso es algo que también lo venimos advirtiendo. Yo creo que responde un poco a la situación económica actual, esto que vos decías. A veces lo que empezó a ser un hobby, hoy significa un ingreso un poco más importante o significativo en la economía familiar diaria. Y vemos eso, ¿no? Que a veces se van sumando más emprendedores y artesanos a la actividad. Eso, por supuesto, nosotros de nuestra área, si bien no tiene que ver con el estimular la cuestión productiva, porque eso responde a otra área dentro del municipio, que es el desarrollo productivo, nosotros generamos el entorno, generamos el marco para que esa actividad tenga convocatoria y funcione, porque en definitiva también es una actividad, si querés, comercial o donde hay un intercambio de dinero por un objeto, en este caso una pieza de artesanía. Exacto. Bueno, nosotros mientras charlamos con vos, te cuento, José, estamos pasando algunas imágenes de una feria que se lleva adelante en la estación de trenes, porque también es eso, nos encontramos con esta novedad en esta nueva gestión, donde están emplazados en la estación del ferrocarril los feriantes. Esto viene también de la mano de ustedes. Sí, bueno, un poco fue la idea de descentralizar, y por descentralizar me refiero a quizás mover a otros puntos de la ciudad también para ir generando otras dinámicas comerciales y económicas que no solamente estén sujetas a la plaza central, ¿no? En donde también siempre esa situación generaba ciertas ripideces con comerciantes que están a los alrededores de la plaza, entonces tratando de buscar, por un lado, desarrollo y concordia y equidad entre quienes también desarrollan una actividad y tributan en su local y demás, con quienes son comerciantes, pero no de manera permanente, ¿no? De que desarrollan una actividad, como digo que si bien no es nuestra área, pero entendemos que hay una actividad comercial. Sí, por supuesto, es una actividad comercial, es esto que hablábamos recién, es una forma de empujar un poquito a la economía familiar, eso es lo que entiendo que se da a través de las ferias y de los emprendedores. Por eso la curiosidad, en realidad, porque nos encontrábamos, bueno, entiendo que estás al tanto de esto, José, con la suspensión o las actas que se han labrado los últimos fines de semana a algunos emprendedores que se convocan en ciertos lugares para poder trabajar, podemos ponerle trabajar. Sí, 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 por supuesto. A ver, vuelvo a lo mismo, no es competencia nuestra el tema de, por ejemplo, la supervisión de personas, si hay alguien que va y eventualmente pone un puesto porque está queriendo promocionar lo suyo. Nosotros, desde nuestra área, no tenemos el poder de contralor, de ir y decir quién sí y quién no. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es, desde el alcance que tenemos, es quienes no están inscritos, invitarlos a que vayan a regularizar su situación a través de la unidad polivalente de control, UPC, que se encuentre en el municipio. Pero la verdad que no es una cuestión restrictiva, de hecho, nos ha pasado en algunas situaciones de personas que quieren exponer. Bueno, la verdad que se trata de buscar en estos momentos no una cuestión prohibitiva o de estar reprimiendo a nada, ¿no? En ese sentido, en absoluto. Por el contrario, nosotros, la actividad normalmente se desarrolla y sí se lo invita a que luego, en el transcurso de la semana, se presente y regularice su situación en tanto presentar lo que le requiere la unidad de control para estar habilitado y trabajar tranquilamente. ¿Cuáles son los... qué se tienen en cuenta o qué tienen en cuenta ustedes? Porque, bueno, recién charladamos fuera de aire, José, el 21 estarán, también convocaron a artesanos o a feriantes. ¿Qué es lo que tienen en cuenta ustedes, desde tu sector, obviamente, a la hora de convocarlos para darles un stand? No, puntualmente que no sean, digo, a grandes rasgos, no sean cuestiones que tengan que ver con reventa. El tema de la artesanía tiene, de alguna manera, un porcentaje de intervención en ese objeto que representa algo artístico, que no tiene una producción masiva, ¿sí? Que son algunos elementos rápidos que nosotros tenemos en cuenta a la hora de hacer la convocatoria y, principalmente, que estén inscriptos. Es decir, nosotros invitamos, tenemos un grupo donde se van sumando los artesanos y, bueno, una de las condiciones es que tengan la habilitación municipal, que es algo muy simple y que no nos representa un costo importante, digamos, ¿no?, en línea general. Básicamente que no sean cuestiones de reventa. Y si hay una cuestión de algún emprendedor, por ejemplo, que tiene alguna actividad que es un armado, por ejemplo, en el tema de, no sé, de billutería, bueno, hay un trabajo manual, artesanal en esa construcción, si bien uno compra las cuentas, los cordeles y los herrajes y demás, los compra, pero, bueno, hay un trabajo de manualidad por detrás. Exacto. José, ¿cuál será la mirada en los próximos tiempos desde tu área para lograr, en realidad, me parece que, o por lo menos que es lo que está pidiendo la gente? En principio me preguntan, consultaban por qué no se hacen más en Plaza Libertad y, bueno, la respuesta es esta que dabas. Por ahí los comerciantes de alrededor se venían molestando, quejando o dando su opinión de que no les gustaba, entonces los mudan o les encuentran un espacio en la estación de trenes. ¿Hay alguna posibilidad de que se trabaje en algún otro predio, donde sea un lugar fijo, donde no se...? Porque, la verdad, yo estoy mirando las imágenes y tendrás posibilidad seguramente después, o habrás tenido la posibilidad, José, de pasar cuando se hacen estas ferias en la estación de trenes. Y yo, mi pregunta, viste, que tengo que hacerla, esta pregunta. Por supuesto. ¿Quién corre con los gastos de aquellas cosas que se rompen, por ejemplo? ¿De aquellas plantas que se pisan en la estación? Bueno, eso normalmente, a ver, nosotros desde la gestión lo que estamos tratando de hacer es empezar primero a regular mucho más lo que eran estas ferias, porque nosotros en los paseos culturales que hacemos en la Plaza Libertad, llevamos los artesanos y no hay ningún inconveniente con el comerciante normalmente. ¿Por qué? Porque tuvimos varias reuniones con el centro comercial y ellos en ningún momento, digamos, están en contra de que se realice la actividad. Si la forma, y normalmente en las ferias que se hacían durante varios días, en la Plaza Libertad, ahí sí que no había un control respecto de muchísimas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la higiene, con la disposición de los trailers en los distintos lugares de la plaza, en dónde dormían, por ejemplo, los feriantes que venían de otras localidades, en dónde hacían sus necesidades, dónde hacían su comida. Había un descontrol en ese sentido que generaba mucho malestar y además, afegaba en muchos sentidos a la ciudad. Un poco en relación a esto que decías de la feria en el ferrocarril. Bueno, a partir de eso se empezó a tratar de regular un poco todo esto que tiene que ver con la forma, con los modos, y además con las erogaciones que también tienen que ver con el municipio, porque a veces se predispone a un montón de recursos, que eso lo paga la ciudad, para una actividad que termina siendo privada. Entonces, ahí también hay que poner la lupa, ver hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde también se empezaron a exigir algunas cuestiones que tienen que ver con tributos e impuestos que normalmente no pagaban y que después, ante una situación, es el municipio el responsable, porque es un público municipal, por ende, es que pagar algo, lo pagamos entre todos, y eso no corresponde. Entonces, en ese sentido se fue entrolijando mucho eso, y bueno, en el caso de cuestiones de daños, algunas, en este caso, bueno, el tema de las plantas. Sí, hablo de las plantas por decirte alguna de las cosas que me surgen ahora que estoy mirando el video, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en ese sentido no he tenido particularmente un reclamo al respecto, pero suponte que en el caso hipotético, bueno, se dañe alguna planta en todo ese proceso, bueno, eso todavía no está, si querés, completamente regulado, es algo que por ahí el municipio va y repone como un daño parte, digamos, del movimiento, digamos, a veces son cuestiones involuntarias, hay que decirlo, porque por ahí, entre toda la movida, hay un montón de chicos jugando y usaron un árbol recién plantado como arco de fútbol. Bueno, la verdad que habrá que verlo puntualmente con cada uno de los casos. Sí, básicamente volvemos a lo mismo de antes, lo pagamos entre todos, José. No, a ver, las cuestiones que suceden, por eso te digo, nosotros lo que estamos regularizando, y un montón de cosas que antes el municipio pagaba por estas actividades, que hoy no lo está haciendo, que en ese sentido son ahorros o costos que el municipio no lo está pagando, que antes sí los pagaba, y cuestiones que tenían que ver con roturas, no estaba regulado, y nosotros estamos armando un marco regulatorio de convenios cuando se prestan los espacios públicos, para que queden asentados todos estos costos y gastos. Que en eso sí estamos trabajando fuerte, para darle garantías, no solo a quien solicita la actividad, sino también a los dineros, cuidar los dineros de la gente. Sí, sí, me parece perfecto. Me parece que así debería ser. Por eso pregunto, por eso es la gran duda, surge en realidad, y lo charlábamos un poquitito, o sea, surge a raíz de que las actividades, las ferias de artesanos se han puesto muy de moda, si lo querés, o tienen una relevancia importante para la economía interna de la ciudad, porque lo cierto es que se genera. Por eso, a ver, bueno, cuando uno solicita el espacio, que me parece excelente que se regule esto, uno solicita el espacio, por ejemplo, de la estación, y bueno, que tenga las condiciones, sobre todo considerando, y hablo de la estación, porque es lo que estamos viendo ahora, o es la feria que se llevó adelante ayer, pero también había artesanos, por ejemplo, en la fiesta del barrio cooperativo ayer, y todos los fines de semana nos encontramos con esto, bueno, había un encuentro de emprendedores artesanos dentro de lo que es el espacio de Urrayanura, que también recibió un acta, que no lo pudo llevar adelante, decidieron postergarlo. Entonces, bueno, la consulta es esta, porque... En este caso, perdón, en este caso puntual, no estaba hecha el pedido de habilitación directamente, no es que se hizo un acta, sino que no estaba pedida la habilitación de la actividad cualquiera, si digo, si yo, un particular que va a hacer una actividad en alguna de las instituciones de la ciudad, sea un bautismo o una fiesta de 15, tiene que pedir una autorización, es lógico que cualquiera que quiera hacer la actividad en algún espacio público, también se hace acá al municipio pedir una autorización, sobre todo para salvaguardar un montón de cuestiones que es de las que estamos hablando. Si va a hacer una actividad donde va a ir X cantidad de personas, bueno, está garantizada la seguridad, el tránsito, la parte de higiene, ¿dónde van las personas al baño cuando visitan la feria? Sí. ¿Hay baño? Hay baño, un montón de cuestiones que a veces no tienen que ver con cuestiones de dinero ni es restrictivo, sino que hay que cuidar esto, ¿no? Las formas. Y creo que en ese sentido hay que ir de ese lado. Digo, de pronto, esto que vos decías, bueno, hay cuestiones costos que sí absorbe el municipio, pero porque también, digo, si nosotros hablamos de que estamos beneficiando con esa actividad a un montón de emprendedores que le significan X cantidad de dinero, ¿qué sería si no del municipio de tener que, digo, darle asistencia a esas personas que están haciendo el emprendimiento? ¿Cuánto les saldría más? ¿No? Es lo que hablábamos de las instituciones cuando generamos lo de carnavales. Bueno, ¿cuánto recaudan las instituciones por poner ese buffet en el carnaval y cuánto entonces en esto de transferir el dinero? Bueno, están llevando y no está haciendo, digamos, asistencia al municipio, está generando el marco para que eso suceda, digamos, suceda de manera genuina. Está bien. José, buen día. Gustavo te saluda. Buen día, Gustavo. Escuchá, te hago una pregunta. ¿Vos sabés que hace un tiempo tuve la posibilidad de hablar con el intendente y me decían que estaban buscando alguna alternativa de arreglar, mejorar lo que son los galpones que están detrás de la estación de trenes, ya entre los gigantes verdes, digamos, de la zona sur y los del norte, ¿viste? Y que hay un playón ahí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Te comentó algo el intendente. La idea de él me decía que es hacer algo similar como tiene Rafael, hacer, es... Sí, sí, digamos, eso es un proyecto que creo que... Pero está lejos, está cerca, lo están evaluando fuertemente. Yo sé que, digamos, hasta donde sé, se estuvo trabajando en toda la evaluación, la factibilidad, en cuestiones de presupuesto y demás. Hay cuestiones que están ahí, de alguna forma, como empujándose o tratando de gestionar los recursos, digamos, porque eso es algo que quizás con recursos propios no sé si lo lográs, ¿no? Entonces, la verdad que eso es algo que... Un proyecto hermoso que uno quiere ver concretado. Pero bueno, hasta la fecha no tengo mayor información para poder brindarte más que esto, ¿no? De que está la intención de poder llevar adelante eso. En el mientras tanto, entonces, José, el predio que más será usado para este tipo de eventos será el de la estación, por lo que me decís, porque en muchas de las consultas estaba tratando de abrir el teléfono justamente porque desde temprano que comentábamos que íbamos a hablar con vos, la gente empezó a escribir. Y se pide esto, ¿sí? Se pide un lugar donde uno diga, bueno, es un solo espacio, nos vamos a encontrar con los emprendedores, artesanos o quienes se convoquen, sea en un solo lugar para que todos podamos tener las mismas oportunidades. Sobre todo hablo de los artesanos que escribían a la mañana, las personas que tienen lo suyo y que suman desde ese lado. Yo les decía, bueno, en algún momento se había hecho este convenio, este comodato con el hípico de libertad. ¿Habría sido un buen lugar para generar este tipo de actividades? Por eso preguntarte, repreguntarte e insistir en esto. Más allá de la posibilidad que ustedes le dan dentro de los eventos como lo que hará el Club Unión, que les darán algunos, están algunos emprendedores, feriantes. ¿Pensás en un espacio a corto plazo? Yo si hay algo que no soy es una persona que tenga expectativas a largo plazo porque los gobiernos duran dos, cuatro años, se van y quedamos con... Quedamos ahí a la deriva. Por eso pienso, a un corto plazo, ¿qué tenés pensado? ¿Cómo lo tenés pensado manejar? Bueno, en lo que tiene que ver con los paseos culturales, si bien hablamos de que la impronta de los paseos culturales es itinerante, es decir, que a veces sucede en un espacio, a veces sucede en otro. El tema de lo concretamente que tiene que ver con los artesanos y emprendedores, no coincido, creo que tenemos que trabajar y me parece que ahora, si me preguntás, el mejor lugar para trabajarlo y desarrollarlo es en los predios del ferrocarril y el ferrocarril mismo, porque es un espacio amplio, porque es cómodo, porque tiene cuestiones resueltas, no es un lugar donde incomodes demasiado a la dinámica, al funcionamiento y el movimiento de circulación de la ciudad, con lo cual eso me parece que suma mucho, y las actividades que se vinieron realizando en feria tuvieron buena aceptación, porque en un momento el cuestionamiento era, no, porque no va a ir para allá la gente, la plaza siempre es el lugar de, por excelencia, pero sin embargo, cuando se realizó, funcionó y funcionó muy bien. Así que yo coincido con vos y creo que ese es el lugar a trabajar. José, gracias por el rato que nos regalaste, bueno, en las páginas está porque esta semana habrá mucha actividad con lo que tiene que ver con vacaciones, con el receso invernal de los chicos, así que los invitamos a todos a sumarse a la página del municipio, a la fanpage, al Instagram, donde van a encontrar toda esta información. Gracias por el rato. Por favor, Mariquita. Muy gracias a ustedes. Salud.